bueno para gente de camping estoy hoy en camping nuevo atlantis como siempre quería mostrar que el precio bueno hay que mejor llamar y preguntar por hoy por hoy creo que más o menos 1300 con para hacerla para dos personas con auto pero mejor llamar y preguntar como precio cambio cada rato pero funciona todo normal hay duchas hay baños hay todo 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 por ahora está medio vacío cambio mira recién recién gente se empieza pero vemos cómo es mira está muy muy limpio muy ordenado camping muy limpio por eso puede venir acá limpieza cada rato en cada baño está gente de limpieza sale uno y limpia sale uno y limpia por eso muy bueno está se puede jugar instalarse por donde quiere tiene wifi por eso tiene internet baños limpios duchas todo hay hay algunas restricciones de limpieza de no sé no caminar por ducha para para hacer boludez eso solo escucharse y salir esto sí pero normalmente mira qué lindo por eso quien no sabe llama y pregunta por teléfono y también quería mostrar ahora voy a mostrar que tiene también jugar si alguien no tiene carpas y alguien no tiene carpas puede alquilar pero mejor llamar por teléfono y ya avisar que quieres esto no y arreglar con ellos pero mira ellos tienen casita rodante para alquileres y vos pagas el lugar digamos y creo que no sé un poquito más y no está las carpas a ellos te da en alquiler estas casitas voy a mostrar jugar esto donde yo siempre en años pasados a seis años donde mi lugar preferido digamos para ser la preferida y esto que alquilan camping mira ellos tiene a estas casitas a estas casitas y vos puedes instalarse en camping pero en esta casita es usted da llave te limpia te instale esta casita enchufa con luz tiene luz tiene jarrafa de haz tiene de todo tiene cocina cámara ves tiene cocinita tiene garrafas estas casitas y te instala y vos vivís en casa rodante cuanto quieres así no te va a molestar ni lluvia ni nada por eso esto que quería mostrar para que conoce que camping funciona porque yo tampoco sabía cómo funciona si está todo normal o hay muchas restricciones o no y precio bastante bastante lindo te digo por hoy por 1.300 por dos personas es perfecto vas un poquitín más y tienes casa rodante la administración mientras preguntas tiene zona de wifi todo perfecto ya en el próximo vamos a venir por acá por ahora hay poco gente pero ya hay ya hay gente ya está instalado ahí no veo casas rodantes ahí están rodantes están es esto camping nueva atlantes a ver voy a filmarme frente de camping se ve que estoy acá ahí mejor mira tiene también lugares así grandotas mira ya cuánto instalaron y tiene para preparar parís grande a este lugar que estaba diciendo ahí tiene para jugar en tenis si quieres preparar parís grande para todo su compañía ahí tenés puestos también tiene canchas canchas de tenis mucho para comer y ahora vamos a mostrar todo más detallado en camping de hoy es que también se puede preparar hasta tiene y para hacer parís y para jugar en tenis en camping a esto no sé para qué para correr no sé no sé para qué es esto pero bueno para algo mira para algo sirve mira que tranqui pájaros no hay música no hay cumbia todo todo tranquilidad y es camping más de familia